Con mis botas y sombrero, yo quería bailar norteñas Fue al lugar que tu visitas, y esa noche fui el primero Llegaste con tus amigas, me alegraste no lo niego Yo te invitaba a un tequila, tu me dijiste lo acepto Me gusta bailar norteñas, yo te dije a mi también Y a los tres shots de tequila, a la pista te lleve Bailando de cachetito, empecé a sentir tu piel Lentamente te acercaste, me besaste y te besé Y bailamos, y bailamos, nuestra noche se alegró Y a los diez shots de tequila, el conjunto terminó El DJ siguió tocando, su ritmo nos atrapó Cuando terminaba el baile, algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme, te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas, del baile nació el amor Ey DJ, admí toqueme puras norteñas Y puro sueño norteño primo Me gusta bailar norteñas, yo te dije a mi también Y a los tres shots de tequila, a la pista te lleve